¡Suscríbete al canal! No importa, tengo fe, esperanza y caridad Como siempre y voy a terminar failiando Como siempre Pero bueno, no es novedad, vámonos de aquí No puedo estar más tiempo aquí Igual le podrá hacer un poquito de... Vale, verga A ver, a ver, aguante No, 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 vámonos, 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 vámonos ¡Ay, güey! Le iba a acuchillar, pero solamente cuando los acuchillas es como cuando Se encabronan más y te pegan ¡Puta, cómpralo! Gravidio y Super Systems are offline Oh, da moon Da, da, da moon Da fucking moon Eh, machino, da, da moon ¿Dónde está la cajini? A ver No, está en el domo ¡Ah, no, sí está en el domo, güey! ¡Está en el domo, güey! ¡Quiero llorar! Sí está en el domo, ¿verdad? Sí, 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 bien Ya la hice, ya la hice Veo mi vida arreglada, güey La veo, cabrón Me veo en tránsit Ya me vi Oh, shit Pierro, pierro ¿Es pierro o perro? Ah, pierro A ver, esto te mueres Esto también te mueres Y tú también ¡Tres, este! ¡Ah! ¡On the moons! Eh, voy a... Eh Eh Voy a ver, yo los saco Yo los saco, a ver ¡Ah! 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 ¡Soy muy bueno! Creo que este güey se muere muy rápido ahorita En esta ronda Igual le estoy gastando balas a lo güey, pero Podría comprarle a M14 Me rindo Venga, venga Al menos ya gasté balas, güey Ya al menos quiero matarlo ¡Estúpido pierro! ¡Me cagas! ¡Oh! ¡Hesho! Los zombies se cagan como estúpidos Cuando muere Igual porque salgo volando ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Let's go! Puro Hesho Mágico Me encanta como las ventanas Se destruyen con una Death Machine Pero sí con explosivos ¡Oh! ¡Puro Hesho, güey! ¡Ve qué habilidad, güey! ¡Versh! Venga, venga Se aguanta aquí Se aguanta aquí Si está en el domo Significa que tengo que abrir demasiadas puertas Es la caja Es donde más lejos puede quedar la caja Entonces iniciaré el Reto un poquito tarde Aprovecharé el bug Un poco para iniciar el reto Tarde Y aguantar un poco más ahí en el domo ¡Empty! Aunque bueno Puedo comprar Flopper en el domo Y si me sale el Raygon Pues ya la hice Se podría decir Entonces Todo será cuestión de suerte, amigos ¡Cállate, pinche, Takio! ¡Cómo me caga, güey! No entiendo nada de lo que dice Takio Me gustaría repetir sus frases, pero No entiendo, güey Estúpido chino ¡Me caga! A ver, vamos No, no, no Cuidado ¡Oh, double points! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Ábranse, niños! ¡Ábranse! 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 Ok, double points A ver, uno, dos Uno, dos ¡Vámonos! 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 ¡Es que ve que habilité! ¡Habilité! A ver, vamos a Gastarnos todas las Malitas de esta cosa Bueno, casi todas No todas Porque Mi colega va a desaparecer ¡Ah, coño! Bueno, vámonos de aquí Ya no tengo una cajera aquí ¡Vámonos! Abrimos esta Creo que voy a poder abrir La primera de los laboratorios O sea Que no la voy a abrir Porque voy a morir Si es que lo hago Porque aquí hay niebla, güey ¿Cuál es la lógica De que haya niebla? O sea ¿Por qué niebla, güey? Hacks ¡Estúpida, Treyarch! Ya creo que saquen El super quinto DLC, amigos Estoy muy emocionado Como todos Me encanta como Porque Treyarch cambió su Su encabezado de Twitter Que yo creo que era el quinto DLC Pero no Eran camos Nadie se lo esperaba, amigos Yo también Creí que iba a ser el quinto DLC Obviamente Bueno, ya Me dejo de burlar ¡Coño! Dejo de burlarme de la gente XD Respeto, respeto, amigos Respeto, respeto, respeto ¡That is all you got! ¡I'm chino! ¡Ah, fucking chino! Me gusta muchísimo más En Origins, güey Digo, aquí se puede estupidez Pero en Origins Es como que más badass, güey Es como un Un Nicolai No, de hecho Nicolai Sobrio También es una basura Es como un Nicolai inteligente Nicolai es badass Pero porque está borracho, güey Y Nicolai Sobrio Es muy aburrido Porque no entiendo Ni madres de lo que dice De hecho Nicolai Sobrio Es como Takio aquí Y Takio en Origins Es como Nicolai borracho Oh, easter eggs, amigos Cosas super secretas Y escondidas Eh, creo que el ult Sí, aquí están Los últimos, iba a decir Oh, se hackearon Oh, oh, oh Bueno, al menos aquí Respetan la física, güey La masa sí es algo Al menos Ah, pinche zombies La ronda 4 Y ya me estoy tardando años En encontrar al último Ya casi no tengo balitas ¿Dónde está Jimmy? ¡Jimmy! ¡Jimmy! Ahí está Jimmy Vamos a matar al super Obus Wolf Deje eso, deje eso Para que le duela ¡Oh! ¡Qué habilidad! ¡Dios mío! Cada vez mejoro más A ver, vámonos de aquí Voy a comprar No, no voy a comprar ni madres Para morirme ¿O sí? ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? Voy a comprar el M16 Ya, yo lo swag, yo lo swag, yo lo swag Yo lo swag Yo lo swag Suitable to the task Takio chino, chino, chinchon Chinchon, mulan, mushu Eh, a ver Necesito tres mil Ah, coño Para eso compré arma Bueno, está bien Sí, pero Takio Cállate, güey Cállate Necesito tres mil, creo Tres mil quinientos Más o menos Para llegar hasta el domo Y, bueno Digamos que cuatro mil quinientos Para tener una caja asegurada También Takio, chinchon Chinchon Este güey no deja De hablar mientras acuchilla, güey Oh, shit Oh, shit Oh, shit Manitos niños Es que en serio Quiero imitarlo, güey Pero no puedo And you And you Es lo único que me sé Se los juro Se los juro A ver Ah, Dios mío Eso también me lo sé Es que soy Soy muy inteligente, amigos Tengo muchas cosas Importantes en mi cabeza Como frases de personajes Oh, cuatro quinientos, güey Dios mío Soy todo un future proofer Ni parece que se la chupo a Ben Ja, ja Vámonos de aquí Yo digo que ya empiezo Con el hardcore Ah, no prendí el power, güey Shit No, de hecho está bien Está bien Porque prefiero que haya Gravedad en el domo Hace las cosas Un poquito más fáciles Digo, perdón Que no haya Que no haya gravedad En el domo Eh, así que bueno Si quedo aquí Yeah Uf, ja, bueno Pero no están esas cosas Saltarina, güey No hay pedo, no hay pedo Así le doy Empezamos en las seis O sea que en la once Super ingeniero Puedo Comprar Digo Tendré mi vale de despensa Venga, venga, venga Vamos, Cajini Famas Good day for Takio Good day for Takio Good day for Monsters ¿Por qué le dices Monsters? Pinche Takio, güey Estás bien tonto Estás bien chino, güey Ehm Nook Nook ¿Saben qué? Que esto es malo Bueno, no Güey, es que todo depende Todo depende de qué me salga en la caja Absolutamente Bueno, no De hecho, aunque me salga un arreigo No me sirve de nada Se me olvida que esto es un Hardcore Box Y que cambio de arma cada ronda Soy muy estúpido Ah, pues chin chon, chin chon Güey, vamos a matar a este vato para seguirle Si no se acaba la ronda Qué mala suerte Tengo No, bueno Ahí está el último Ahí está el Ah, no, no es cierto, no Ah, no, sí Dios mío, ya no sé qué veo Pura mota Ehm Ja no tengo balas Porque esta arma está bien padre Aquí estás, niño Tresisti Tresisti Güey, 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 güey No, pues sí Sí, sí, sí Está muy padre esto Entonces el radio aquí Estaba aquí, ¿no? Acá Está Está por aquí Pero tenías que usar las cositas saltarinas Ah, aquí está, aquí está Eh Sí, tenías que usar las cositas saltarinas, güey Basura Cuando grabé todos los radios de aquí de Moon Me costó un huevo llegar a ese radio Porque Es como que le tenías que picar a X en el momento exacto No es como que le dejaras picado y ya lo hiciste Coño Güey, ¿qué pedo con los zombies? ¿Son infinitos o qué? Oh, shit Bueno, puedo comprar al menos Climores Aprovecho Y también ahorita que tenga suficiente dinero Aprovecharé para comprar Flopper desde ahorita Digo, al menos me va a servir para algo Creo que es el incopper que puedo comprar Eh De nada sirve para que la cambie HK21 Fallé por esta madre el intento pasado, güey Si fue por esta madre ¿Qué arma tenía? Creo que sí No sé, güey Voy a morir ¿Qué te sabía un glitch? Creo que sigue habiendo un glitch Oh, oh, oh Back to your grave Chincha Eh Bueno, mientras no prende el poder Nunca van a llegar las excavadoras Lo cual de cierta manera es bueno Creo que voy a jugar así sin poder, güey Yo lo suago Oh, maestas Ven aquí, maestas Vamos a poner la Claymore Güey, ¿por qué no explotó esa última? ¿Qué pedo? Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Qué es eso? Dead Machine Dead Machine A ver, vamos a matar a maestas Ese dato cuando lo matas da como que un 360 Y... Súper rápido y luego explota No sé si se hayan dado cuenta de eso También un super easter egg, amigos Venga, venga Antes de que se acabe esta cosa Oh, chinchón Lo voy a agarrar, güey Ya, ya Acávate Acávate, please Please Oh, bien, bien, bien Diez rondas más Diez rondas más Me empiezan a necesitar más Miren, miren ¡Pum! Oh, 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 oh ¡Qué pedo! ¡Uf! No, bueno Es que tienes que darles en el pecho, amigo Y lo que pasa Venga, venga ¡Uf! Güey Es más posible que le den el pecho que los brazos ¿Por qué Dios me odia tanto? Lo peor es que le doy en los hombros Ni siquiera ¡Ay, güey! Ni siquiera en los brazos No, bueno, güey Si sí, les doy ¡Ay, les doy! ¿A poco? ¿A poco aquí todavía aguantan? Digo, ya aguantan No todavía, sino que ya No sé qué estoy diciendo ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Oh! ¡Gracias, gravedad! Olvídenlo Creo que tengo que dar hechos Güey, esta madre sí mataba de uno En la ocho Estoy completamente seguro No sé qué demonios estoy haciendo mal ¡No, no pain! Güey, ¿por qué tengo tanta vida, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Shit! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Dios mío! Güey, son demasiados, son demasiados ¡Oh, clamors, clamors, clamors! Venga, venga, venga ¡Uf! Güey, por la gravedad se muere en un... ...demonial de zombies ¡Shit! ¡Con ustedes! ¡Me cagan! Bueno, aquí está Chang ¡Oh, tu tío, Takio! ¡Hey, Chang! ¡Chai, Chang! Con razón existe Takio, güey Si no hubiera un maldito asiático en el equipo de Treyarch No existiría Estoy completamente seguro de eso Solo lo hicieron para que no se vea tan racista, güey Pero... La idea original era poner un negro Hace falta un negro en el team, ¿saben? En el próximo juego deberían de poner un maldito negro ¡Oh! Ni siquiera la apunté y si lo maté, güey ¡Qué ability! ¡Vean eso, vean! ¡Wow! A ver, ¿de cuánto se muere? ¡Cheng! ¡Chinchón! ¡Chincheng! A ver, Chang ¡Pinche asiático! ¿Cómo aguanta? Este... Este... ...astronauta como es asiático, güey Aguanta más Es como eso, güey Siempre hay un asiático mejor que tú Pues también aplica aquí, cabrón Excepto con Takio Takio no vale No No Y Y Y Y Y Es